¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Dice que tenemos que hacer una coleta Me voy a hacer una coleta Ahí está mi pelo Lo vamos a mojar otra vez Mi amor Voy a cortar todo esto Voy a empezar de poquito Porque no quiero cortar demasiado Y luego estar de que qué pedo Me lo corté todo mal Ok, ahí está ¿Ya comiste, mi amor? Almorcé Me voy a traer el dick solita ¿Por qué haces? Mi pelo Mi gente querida, ¿cómo está? Ya llegó su amigo aquí ¿Cómo me va? ¡Serafín! Aquí, para ustedes Ok, vamos a ver ¿Cómo dice la girl? Oh, tienes que poner mi dedo aquí, I guess Oh, my goodness Que me quedó chueco Miren, yo miré que ella le hizo de una manera diferente Pero yo soy de las que no me gusta seguir las reglas Pero lo que voy a hacer Va a ser de esta manera, miren Voy a dividir La mitad Y lo voy a agarrar acá ¿Ok? Voy a mojar este pelo Aquí Y lo que voy a hacer es que lo voy a A ir cortando Y lo voy a enderezar Pero, ¿saben? Dividí mucho Solo que yo voy a hacer Va a ser lo siguiente Otra vez Voy a agarrar de poquito Que no esté tan grueso Porque si no Como yo tengo mucho pelo ¡Gracias! 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 Creo que ya está Estamos a revelar la verdadera Realidad La verdad Estoy nerviosa A ver A ver A ver, ahorita quiero ver Cómo me lo dejé Pues así se ve bien Tengo el pelo Tengo el pelo rizado Tengo el pelo rizado Pero me quedaron Me quedaron en capas Me quedaron en capas Miren Me quedaron capas Lo siento más ligero Eso sí Pero no sé Me hubiera gustado Cortarlo tal vez más No sé, no sé Me hubiera gustado cortarlo más ¿Qué tal si lo corto más? Me quedaron más capas Más cortitas Supongo Si le calamos Un poquito más Un poquito más No sé, no sé Estoy como que Quiero o no quiero Es que lo quiero más cortito Y bueno Después de casi una hora Creo, 40 minutos Ese corteadero Que quedó aquí Mi zinc Y ahora les voy a enseñar Mi Pelo Bueno Creo que para hacer Mi primera vez No quedó nada mal Para la próxima Sí me gustaría cortarlo Más Pero voy a seguir Obviamente practicando La primera vez Que me corto yo solita El pelo O sea, yo solita Voy a seguir practicando Y no me voy a Dar por vencida Yo voy a seguir Cortándome el pelo Así que Me quedaron Les digo Miren Capas cortas O sea, todo se va a hacer así Pero me gusta Les digo Porque se ve Se ve como que Se mezcla todo No sé, miren Ya se empezó a sacar Mi pelo Y ya se empezó A hacer chino aquí ¿Sí ven? Así que bueno chicas Nada más quería mostrarles Este pelo Este pelo mío Que me gustó Como quedó Aunque no quería Capas Pero quedó bien Y bueno Mis chicas Miren Al final La Juanis Decidió cortarse Más el pelo Me lo terminé cortando Más corto Lo que hice fue Que me hice partido A la mitad Y ya lo Los amarré Los coletas La terminé agarrando Aquí abajo Cortéles el pelo Y lo acomodé Así que miren Me lo quise cortar Más cortito Porque sentía que Yo quería el pelo corto No lo quería largo Y me gustó Como me quedó Y miren Traigo aceite de coco ahorita Y es como me quedó mi pelo Me gusta porque se pone chinito Solito Y Se ve muy lindo Así que Anímense Si ustedes son como yo Yo la verdad Soy bien atrevida Y yo siempre he hecho el pelo Crece Anímense a cortarse el pelo Si ustedes quieren A mí Me gustó Ya veremos de rato Cuando me lo hace Como se me va a ver No importa Mientras se vea bien así Es la ventaja yo Que yo Mi pelo es Que mi pelo es chino Pero bueno Las dejo Y nuevamente Atrévanse Atrévanse Atrévanse